Pistis 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Pistis, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de 7 cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Pistis, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Pistis? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. La carta aparecida indica que te hallas actualmente en una etapa de observación, de estudio, de asimilación de muchas cosas y experiencias que antes no comprendías, pero que poco a poco y dadas las circunstancias vividas, has ido aprendiendo de manera tal vez hasta forzada. Nunca dejes de escuchar lo que tu interior te dice, él nunca comete errores. La carta predice a partir de ahora un presente positivo en este ámbito. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el juicio. Llevas en mente mantener una conversación importante con alguna persona de tu entorno, con la meta de aclarar alguna cosa que no se haya transparente en tu interior. Hazlo, es importante, de esta manera y de una vez por todas sabrás a qué atenerte ya que las dudas que llevas aguantando desde hace algún tiempo no te dejan tomar ninguna decisión. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, el sol. Magnífica carta la que te ha aparecido para cuestiones afectivas. Vives ahora bastante dichoso y triunfante con tus relaciones de pareja o con otros miembros del otro sexo. Además, la cuestión parece que se prolonga durante bastante tiempo. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, 9 de bastos. Carta que indica que te hallas en un buen momento económico en el que puedes disfrutar de buen resultado. En caso de haber pasado apuros financieros, estos desaparecen de inmediato. La carta puede indicar también que te enfrentas ahora a un determinado proceso, causa legal debido a una reclamación externa. Si este es tu caso, tú llevas la mejor parte, insiste, pues el resultado del proceso te dará la razón. Si dudas en una inversión o gasto que se te ha presentado y de ahí tu pregunta, la cuestión es clara, momento ideal para este menester, puedes seguir adelante. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 8 de espadas. En tu parte profesional la carta aparecida te indica que necesitas decisiones acertadas en la mayoría de cosas importantes que existen en este momento en dicho aspecto, eso conduce a que tu esfuerzo resulte inútil. Da la impresión de que concentras tu tiempo en detalles de mínima importancia sin analizar en profundidad aquello que es trascendente. Si tienes negocio propio, analiza la situación con ayuda de alguien que entienda, seguramente la visión de esa segunda persona te ayude a saber dónde radican tus errores realmente. Si buscas empleo, ábrete sin cerrarte únicamente a esa idea concreta que tienes, existen más profesiones, sé más flexible en este momento dentro de dicho aspecto. Si tu problema es que simplemente no asciendes a como crees que deberías mejorar en lo que ya haces, date tiempo, seguramente la época tampoco es la mejor, pero descarta absolutamente tu ansiedad y abstente de tomar decisiones sin ser meditadas considerablemente. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, 6 de bastos. Tu salud se recupera favorablemente en el caso de que te encuentres convaleciente. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, no temas, todo irá muy bien. Si tienes buena salud, seguirá perfectamente. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, paje de pentáculos. Ahora ya puedes sentirte feliz ya que tus deseos finalmente se cumplen. Carta positiva que indica resolución y equilibrio desde este momento y durante los próximos meses. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. Si completo a tu pregunta. En tiempo, menos de 9 meses. Idea positiva. Época propicia para estudiar y tener proyectos. Adelante con tu idea. En relación a tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. De inmediato. Si a tu pregunta. Noticia nueva y benéfica tienes rápidamente. Sorpresa benéfica e inmediata. Tienes visita de alguien que hacía tiempo que no veías. Viaje inmediato. En relación a tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, reina de bastos. Si a tu pregunta. En tiempo, alrededor de 6 meses. Mujer positiva. Esta mujer te ama. Puedes sugerirle este asunto y o proposición. Se te acepta. No dudes. Se descarta ningún tipo de engaño. Se descartan otros intereses que los emocionales en esa persona. Excelente momento. En relación a las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, la fuerza. Una fuerte entrada de dinero se te aproxima. Dominas la situación. Una inversión buena en puertas. Si pides un crédito, te será concedido. Si total a tu pregunta. En relación a lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, 7 de copas. No a tu pregunta. El negocio por el que preguntas sigue adelante gracias a que toca muchos artículos diferentes, pero no mejora en rendimiento. El momento no es el más adecuado. En tiempo, 8 meses como mínimo. Es un momento de transición. En relación a tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, 3 de Pentáculos. Sí a tu pregunta. En tiempo de 4 a 5 meses. Recuperación positiva en poco tiempo. Si preguntas por el resultado de una operación quirúrgica, la contestación es positiva. Si preguntas por el tratamiento que te han recomendado, es correcto. En relación a si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, 8 de Pentáculos. En tiempo, de 7 a 9 meses. Sigue adelante de la misma manera. La situación sigue bien. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Piscis hoy. Inguz. Comenzar de nuevo, momento fértil. La parte intuitiva de tu naturaleza está abierta al mundo para poder lograr la armonía en las relaciones personales. Representa la imperiosa necesidad de compartir, el deseo de ser deseado y necesitado, de saber que eres imprescindible con personas afines a ti. Esta es otra runa de iniciación. Su principal consejo es que te prepares, que el cambio no te coja desprevenido, que te incorpores para poder despegar a un nuevo día. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. Esta runa pretende que completes este ciclo por medio de la realización personal, estrenar una nueva vida y andar por nuevas etapas. Tus dudas y tus temores terminarán a partir de ahora. Tendrás que acabar esa tarea que sólo tú sabes que tienes colgando de un hilo. Por favor, te sugerimos que lo consideres como tu primera prioridad. De hecho, esta runa tiene un gran poder, y te dice que tienes la fuerza que se precisa para poder resolver lo que hasta ahora no habías podido, lo que estaba pendiente. Todo cambia y no podemos vivir siempre de la misma forma, sería como el pez que se muerde la cola, no produce, no aporta novedades a su vida, no progresa. Te encuentras en un momento de salida ante algo que estaba hasta ahora cerrado en tu vida. Deslígate de cualquier hábito o costumbre, cámbialos por un nuevo comportamiento, por experiencias nuevas, desconocidas para ti. Piensa que todo cambio implica un esfuerzo, una adaptación y que cuando los consigues, te das cuenta de la evolución que has realizado. Ahora ya estás preparado para entrar en tu propia liberación. Por nuestra parte te deseamos los mayores éxitos. Terminamos hoy Pistis con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Maya. La educación y el estudio te ayudan en el propósito de tu vida en este momento, además, favorecen tu crecimiento personal. Los ángeles te guiarán y asistirán durante todo el proceso. Recomendamos encarecidamente que continúes con tu educación, porque la información y la experiencia adicionales acelerarán la realización del propósito de tu vida. Puede que te preocupes por no tener los medios para seguir adelante con esta educación, pero te aseguramos que todo se te proporcionará en el camino. Este proceso educativo te brinda grandes recompensas. Enriquece la comprensión de tu poder espiritual, y acelera tu memoria y motivación hacia el propósito de tu vida. Te guiaremos a maestros, escuelas, libros, fondos, horarios y todos los recursos que están disponibles para ti en este momento. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Pistis, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.